qué tal compañeras y compañeros muy buenas tardes el día de hoy quiero darles a conocer un tema que me sucedió el día de ayer un día de ayer salí en su casa aproximadamente a las 11 y media de la noche a comprar unos tacos para mi familia el cual a llegar a la taquería a comprar esos tacos noté que estaba israel núñez del gadillo secretario de trabajo del espurio comité central y se dio cuenta que se estaba yo ahí él estaba con otra persona acompañado y bueno este inmediatamente o no puedo decir que inmediatamente que serán unos segundos después de que me vio se levantó y empezó agredir me vio verbalmente diciéndome que por qué no le decía en su cara lo que yo había denunciado junto con el compañero sostenes de estas cuarenta y tantas empresas que dimos a conocer del fraude que han hecho porque no te lo digo en tu cara israel porque no hay democracia en el sindicato por eso no te lo digo en tu cara si no te lo diría también después de que me agredió verbalmente se me fue a los golpes y ahí hubo un espectáculo en esa taquería donde afortunadamente se puede decir eran dos personas contra mí afortunadamente se paró el problema si alguien lo separó y se lo llevaron yo quiero decirles compañeros y quiero comentarles que esto no puede suceder esto no puede suceder esto no puede suceder y por eso es que hago esta denuncia pública para que no nos llega a pasar a todos los que estamos inconformes por lo que está pasando en el sindicato este tipo de cosas no se puede pasar por alto esto yo responsabilizo a israel núñez del gadillo y por supuesto martínez pasa de lo que me llega a pasar a mí y a mi familia porque esto es un acto es un acto que no se permite porque yo soy un cooperativista y tú tú eres un líder sindical supuestamente tú no estás representando por parte del sindicato mexicano de electricistas no puedes salir a golpear porque estés inconforme por lo que te digan así es que compañeros yo nuevamente les repito responsabilizo a israel núñez y a martín esparza de mi persona y de lo que les llegue a pasar mi familia buenas tardes compañeros esto que hoy escuchamos como una denuncia que hace nuestro compañero rafa chávez que sabemos que y lo habíamos pensado también que después de las denuncias que se han hecho no con mentiras sino con documentos la reacción seguramente es la que estamos denunciando el día de ahora cuando ustedes dicen o escucho a martín esparza al propio montes de oca decir el sindicato no fue es y seguirá siendo democrático estas acciones de charrismo de golpear al que no de acuerdo al que haciendo uso de su derecho constitucional y que puede rebatirse si lo que dice rafael que sostenemos también nosotros en relación a esto de todo el negocio que han hecho ustedes desde la dirección desgraciadamente del mexicano del mexicano de electricistas eso lo sostenemos todos porque no nos demandan por difamación demándenos para que podamos decir en otro lugar no en el sindicato que sabemos que será prácticamente imposible porque ustedes son democráticos le dan en la madre al que está en contra lo golpean no le pagan sus míseros tres mil pesos de dividendos si nos ven mal si no votan por ustedes eso sí gritan más democrático que nunca y ahora quiero decirles que si lo que ustedes ustedes creen que agrediendo a rafa como lo hizo este hombre de mirada torva núñez y seguramente su guarura seguramente su guardaespalda porque así tienen la consciencia ya no pueden andar solos por eso por eso que hicieron quiero decirles que la decisión que hemos tomado es no denunciar jurídicamente pero si te digo martín si la el nivel de respuesta que esperan es el mismo nivel que tienen ustedes como que han perdido como que han perdido la visión de esto nunca he participado o soy partidario de decir amenazas pero si vuelven a agredir a alguien de nosotros la respuesta también la vamos a dar en el mismo terreno yo los invito a que nos denuncies Israel yo también estoy de acuerdo en esta información es la información del frente no es la información propiedad de Rafael Chávez esta es una posición de todos nosotros demándenos para que nosotros podamos demostrar si es cierto o no que son corruptos si es cierto o no y ustedes aprovechándose de la necesidad de la gente han hecho negocio si no lo demostramos nos habrán de sancionar pero sabes por qué no nos demandan porque hemos dicho la verdad esa es la razón yo los invito a que no entremos en ese nivel de agresión física no entremos en ese nivel de agresión física todos lo podemos hacer a ti te invito Martín a que no mandes a Israel a golpear a Rafa no los manden si es necesidad si es necesidad hemos dicho una y otra vez que lo podemos hacer público a donde quieran si no tenemos razón nos van a decir mentirosos y nosotros si tenemos la certeza de demostrar que ustedes son corruptos que ustedes son rateros que ustedes son charros que ustedes han medrado estos años con la necesidad de la gente esta denuncia la dejamos en este nivel de denuncia pero no crean que tenemos temor o miedo solamente hacemos la denuncia y queremos decirle a todos a todos los de adentro y fuera del FAO que no vamos a permitir este tipo de acciones cobardes porque todavía fuera así que me encuentran me golpean como lo han hecho ustedes ya con diferentes personas Delfino Maldonado Mecaxa el hijo del compañero Almazán han golpeado a varios eso es de cobardes no que son democráticos refuten esto con documentos refútenlo si no es cierto caderemos nosotros como he dicho mentirosos y si no habrán de reafirmarse como lo que son rateros y cobardes no queremos entrar en esa etapa y te invito a Martín a que cuando quieran ladrar como en el caso de Israel que no sea agrediendo físicamente lo discutimos cuando quieran gracias compañeras y compañeros y no no que y sí y Gracias.